En todo proceso de contratación pública hay tres fases. La fase previa o preparatoria, la fase pre-contractual y la fase contractual. En la fase previa se realizan todo lo que son estudios, requerimientos. En la fase pre-contractual se realiza el proceso de contratación a través del portal Compras Públicas. Y la fase contractual, que tal vez es la fase más importante, es donde ya se ejecuta el contrato, donde la institución tiene que velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del documento. En los procesos de contratación, para yo poder realizar procesos de contratación a través del Sistema Nacional de Contratación Pública, necesito previamente tener un plan anual de contrataciones, conocido como PAC. En este plan se contiene todas las adquisiciones que va a realizar la institución en función del plan operativo anual de la institución, que va anclado también con el Plan Nacional del Buen Vivir. El plan anual de contrataciones deberá ser publicado en los 15 primeros días del año en curso en el portal del CERCOP.